El primero de los robos ocurrió cuando una mujer subía por esta calle del barrio y dos sujetos la interceptan, la amenazan con un arma de fuego y le roban el celular. 24 horas después es este delincuente que espera a su víctima en estas barandas cuando una mujer se acerca, la amenaza con un cuchillo, la tira al suelo, le roba el celular y emprende la huida. Se presentaron dos hurtos en granjas de Julio Rincón, ya el hurto de celulares no es solamente ahí, pero ese sí ha sido un punto neurálgico porque es la bajada que comunica a los barrios Luz de Salvación y otros, no quiere decir que esos barrios sean la comunidad, la comunidad es muy buena pero nos está llegando gente extraña a cometer hurtos y es las partes por donde se están yendo a negociar, a vender, no sé, los elementos que se hurtan. Líderes de este sector al sur de Bucaramanga claman por mayor presencia de las autoridades ya que mujeres y menores son las mayores víctimas de estos delincuentes. Prácticamente cambiar esa estrategia de policías por cuadrantes, se debería ya de montar una estrategia diferente, toma de barrios, no sé, compañía de policía nacional, fiscalía, la CIGIN, Secretaría de Gobierno del Interior y las gestoras de convivencia para que realmente tratemos de acabar esos flagelos. En el sector además se han denunciado casos de abuso y acoso a menores sin que hasta el momento exista respuesta por las autoridades.